Y vamos, en otro condenable ataque, un iracundo sujeto rapó a la fuerza, escúchenlo bien, rapó a la fuerza la cabeza de su expareja y luego la golpeó solo porque no quiso abrirle la puerta de la casa. Increíble. Ni al ser llevado al calabozo borraba la sonrisa burlona de este sujeto, quien fue detenido por rapar a su expareja y golpearla, todo porque se demoró en abrirle la puerta de su casa. ¿Cuál fue el motivo por el que te rapó así el cabello y te despegó? Porque no quise abrir el portón para que entre. Nisael Anak, luego de golpear a la madre de sus hijos, le cortó el cabello con esta filuda navaja oxidada y al ver que sus hijos defendían a su mamá, se quiso vengar. De cuando llegamos a domicilio con personal policial, este sujeto se encontraba amenazando a uno de los niños, al de tres años, al más chiquito, se encontraba amenazando y al notar la presencia policial se puso más agresivo, indicando que no iba a salir, que los iba a matar, que nos retiremos. La víctima dice que vive aterrada por los celos de este hombre, quien hace cinco meses no acepta la separación. ¿Por qué? Porque me separé con él, siempre me reclamaba, me dijo, me he separado seguro porque debo de tener otra pareja. Ahora se desculpa, dice, ya no lo vuelvo a hacer, pero ahora no se arrepiente porque decía, no lo voy a volver a hacer y igual es. Nisael Anak fue entregado a un juez que le dictó prisión preventiva y fue solo ahí cuando se le borró la sonrisa que mostraba desafiante ante la policía y su víctima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!